Música Lewaro, silengle, waro, lingko, walingko de ngulo Mombane saroro, korona, bilago, manong Mombane saroro, korona, bilago, manong Namile silengo, namile silengo, ere na minodambango Música 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 Mombane saroro, korona, bilago, manong Mombane saroro, korona, bilago, manong Mombane saroro, korona, bilago, manong Mombane silengo, namile silengo, ere na minodambango Mombane silengo, tamo, silencio, mingito, tao, tira na minodambango Gracias.